El Estado de Colima vive una compleja situación por la crisis de seguridad y financiera que dificulta la capacidad de acción de su administración, reconoció la gobernadora Indira Vizcaíno. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo desde la ciudad de Colima, su gobernadora agradeció primeramente el apoyo y solidaridad que ha tenido esta entidad por parte del gobierno federal, y es que reconoció la situación tan compleja que se vive deriva de malas administraciones anteriores. Todos ustedes saben muy bien la compleja situación que estamos atravesando en el Estado de Colima. Veníamos arrastrando una profunda y añeja crisis de seguridad a la que se sumaron, para el pesar de las familias colimenses, las complicaciones en materia de salud y económicas derivadas de la pandemia. Y ocasionado por decisiones irresponsables en toda la segunda mitad de este 2021, hemos padecido también una severa crisis financiera que dificulta, de manera importante, la capacidad de acción de la administración que hoy tengo el honor de encabezar. La mandataria estatal agregó que el problema se presenta desde hace 15 años y que se convirtió en una crisis al arranque del sexenio estatal anterior, encabezado por José Ignacio Peralta, lo cual colocó a Colima durante todo ese periodo en el nada honroso primer lugar de violencia homicida del país. Sin embargo, aseveró que con el inicio del gobierno del presidente López Obrador, se tiene una mayor presencia de fuerzas federales en la entidad, con lo que esta situación se ha ido revirtiendo. Al rendir su informe en materia de seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que los delitos de alto impacto van a la alza en Colima, siendo el Estado que tiene el primer lugar en homicidio por cada 100 mil habitantes. En homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración y hasta septiembre, que es el cierre de la información que tiene el secretariado, el Estado ocupa el 19 lugar, teniendo 1.617 eventos de homicidios dolosos y la media nacional es de 2.571. Estos mismos homicidios dolosos, considerados por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo, ocupa el primer lugar con 221 homicidios, siendo la media de 70. Aquí es, como mencioné, donde tiene influencia la cantidad de habitantes en el Estado. La mayor incidencia delictiva se presenta en lo que son los municipios de Colima y de Manzanillo. El jefe del Ejecutivo Federal aseguró por su parte que tiene confianza en que la gobernadora de Colima llevará a cabo un buen trabajo. Y ha hecho una buena labor donde ha estado y estamos seguros de que va a gobernar muy bien Colima. Nosotros le tenemos mucho afecto, en mi caso, a Colima, porque aquí siempre nos recibieron cuando fuimos opositores. Colima, históricamente, siempre ha sido un Estado liberal. El presidente Andrés Manuel López Obrador continuará este día en su gira de trabajo por el Estado de Colima y este viernes estará en Sonora. Para Noticias TVT, Flor García.